Las estimaciones de la producción de frijoles para el ciclo que está por terminar es que este rubro alcanzará una producción de 4.6 millones de quintales, lo que representa un crecimiento del ciclo anterior de entre 4.6 y 4.8%. En este sentido, se destaca que a pesar del impacto de los huracanes Eta y Ota, se garantiza el abastecimiento y buen precio de los frijoles en parte gracias a la entrega de los bonos tecnológicos. En el ciclo de primera, la producción de frijoles se contabilizó en más de 2 millones de quintales. La estimación de solo la planta es aproximadamente 1.6 y 1.7 millones de quintales. Debe haber una buena exportación de frijoles para los mercados centroamericanos, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Otro rubro que tiene buenas expectativas para el presente ciclo agrícola es el café. Las áreas productivas del café en estos momentos son 190 mil y hay 35 mil nuevas que se han incorporado. Entonces hay una noticia de producción excelente. En los años antes que se desarrollaron con Atradec, el crecimiento de la producción en la interanual era 2.2 y los últimos 3-4 años está creciendo al 10%. Otra buena noticia es que se ha incrementado la producción y exportación de cultivos no tradicionales. Acosta puntualizó que de seguir estas buenas cifras en el resto del año, Nicaragua superará los 3 mil millones de dólares en exportaciones en este 2021. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.